Hey hey, viciados y viciadas, soy Juanmeck y bienvenidos de nuevo a The AzW Venga ahí, toma por culo ya Bueno, vamos a ver, porque tenemos en tienda cositas para recoger Vamos a ver que tenemos por aquí Vale, vale, pues no tengo nada, parece que solamente que nos han metido aquí cosas nuevas y ya está La haber recogido Tenemos aquí para subir cositas Venga, al granadero, le vamos a subir al granadero Porque la verdad es que le veo bastante bueno, bastante útil Y le podemos subir un poquito más, así que un poquito más le vamos a subir Vale, y esto se lo voy a meter porque bueno, pues añadirle ese extra, ¿no? Y bueno, pues más adelante ya conseguiremos oro Así que estamos en una nueva ubicación Y vamos a ver si conseguimos estrellas en esta pantalla, que es la 31 Así que venga, vamos Y también un poquito de oro Vale, pues un tío en mitad No pasarás, vale, un logro desbloqueado No exit, sin salida Vale, tenemos aquí algo Vale, rover, un capitán infectado Cuya potente pistola impide que los enemigos se acerquen demasiado O sea, básicamente es un humano Sí, básicamente es un humano Y... vale Bien Le vamos a tirar un barril Y con un barril casi que le tenemos ahí un poco tocado, ¿vale? Lo peor va a ser matar a ese tío Lo tengo claro Pero bueno, los zombies que se levantan Van en contra de ellos también parece ser, ¿no? Bueno, con el barril ya no lo hemos cargado Así que con esa parte por lo menos lo tenemos solucionado Ahora ya vamos a por los del machete Que en principio podemos bastante mejor con ellos Vamos a meter ahí un barril Bien Vamos a meter al mecánico El autobús lo hemos curado ya sacando mecánicos Así que, bueno, bien Me voy a reservar Bueno, me quería reservar pero no he podido Ahora, vale, el granadero ¿Vale? El granadero porque me parece súper útil Vamos a pegar... Uff, vale, ya es mal Bueno, vamos a tirar ahora a la pistolera A la poli Tiramos un barril ahí para reventar un poquito Y... me voy a reservar en la ametralladora, ¿vale? Vamos a ir con el... con mecánicos Que revienten ahí un poquito hacia adelante Al frente La ametralladora me la voy a guardar Creo que no la voy a necesitar siquiera ¡Oy! El coche Vale, pues un poco más Y no me acordaba que se podía abrir el coche Para conseguir ese objeto extra Así que, bueno Hemos conseguido cositas Vamos... Vamos a seguir A ver, hemos conseguido Dinerito Es poco todavía Así que, bueno, nada No podemos todavía subir Un poquito más a ese granadero Que le tenemos a puntito, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir haciendo misiones Vale, esto entonces podemos abrirlo Bien Y tenemos el objeto extra No tenemos nada más que poder interactuar Parece ser Ventanas o algo Bueno, no, no parece que sea así, ¿no? Entonces, bueno Vamos aquí Vamos con este Vale, vamos a tirar a... ¡Mierda! Mal, ¿vale? La he tirado a destiempo La he tirado un poquito mal Pero bueno, pasa nada Venga, seguimos La verdad es que el granadero Aparte es resistente Que es lo que me gusta, ¿no? Vale, cuidado con eso Porque ahí tenemos al... Al de la escopeta Que no le estamos dando Porque mis personajes Están dando en la barricada No en los personajes Así que, bueno Fácil O sea, vamos bastante ligeritos Un poquito de pipa, pipa Y bueno, pues vamos a seguir Para adelante, ¿no? Venga Cogemos objetos Vamos desbloqueando Vamos a gastar un poquito De gasolina por aquí Para ir desbloqueando Estas zonas de aquí Extras No voy a gastar más Porque entonces No voy a tener gasolina Para hacer misiones Y como que no interesa eso Para nada Vale, pues tenemos ahí Un enemigo nuevo Parece ser O no Porque no me ha salido En el diario Pero bueno Se le ve que es resistente Así que cuidadito con este Vale No lo hemos vencido Pero de milagro, ¿eh? Vale Vamos a tirarle un barril Venga Al principio, bien Aquí sabemos que van a salir Zombies ahora Vale Esos también son nuevos Esos que van con Ametralladora Qué bien Qué bonito Con una AK-47 O algo que lleva el tío Pues Muy jodido Para Para poder vencerle Y tirar para adelante Va a tener que ser A base de barriles Pero bueno A ver No pasa nada Ni tampoco nada Eh Vale Cuidadito ahí Vamos a seguir sacando mecánicos Para que se cubre el autobús Eso nos da un pelín más de aguante El barril Se ocupa del De la ametralladora Cuidado Porque tenemos aquí Tíos que están pegando Tiros ¿Vale? O sea Necesitamos ya Algo Que nos aporte ese extra Vale Y barriles Sobre todo Pero Necesitamos Nosotros también Sacar alguno Con escopeta O las granadas Y acertarles Eh Cuidado Cuidado Porque tenemos aquí Un par de zombies Dando justo en el autobús Pero bueno Mientras nos vayan saliendo barriles Es mal que mal Vamos a Nos va a venir bien La ametralladora Ahora cuando podamos Vale Entonces Bien Sacamos aquí Mecánicos Ametralladora Que ahora es cuando viene La parte interesante Bastante bien ¿Vale? Vamos a ir con el granadero Y el de la pala El granadero Se va a esperar Vale Este zombie Se ha venido Para donde no es Pero perfecto Para nosotros Cuidado Cuidado Porque están aquí Dando calda Cuidado con eso Vale Cuidado Porque ya están con el granadero Ya se la han cargado Vale Vamos aquí Vale No pasa nada No pasa nada Venga Vamos a por estos Cuidado Lo peor son los zombies Que resucitan aquí Me están reventando Un poquito Y lo bueno es que Estos zombies Que se están levantando Están yendo a por Nuestros enemigos Así que Por una parte Bastante bien Vale Esos barriles buenos Que bien nos vienen Pero estos zombies Pero estos zombies Que se quedan por aquí Son de lo peor Vale pues Parece que hemos reventado La barrera No se ni como Creo que han sido Los propios zombies Que han resucitado Son los que se han ido Hacia atrás Reventando la barrera O esa sensación Me ha dado a mi Por lo menos Bueno Hemos conseguido Dos estrellas No es lo mejor del mundo De todas maneras La tendremos que repetir Esto lo haré Fuera de cámara Seguramente No creo que sea necesario Que lo haga A ver Voy a ver esto Cuéntanos Que opinas Bueno No voy ahora A botar el juego Nada Esto todavía nada Vamos a desbloquear Un poquito Misión 35 Y la que hemos hecho antes La 33 O sea que por aquí Tiene que haber otra Bien La 34 Vamos a intentar Llevarlas un poco en orden No vaya a ser Que sean más complicados De la cuenta Vamos que aún así Hay que pasárselas igual Venga vamos Cuidado Primero tenemos que enfrentar A este rápido Venga Vamos que me van a reventar Os lo digo O sea Se los ve Que estos son duros Y que van a tener Una alta resistencia Vamos a ir con el granadero Venga Me lo van a matar Entonces ahora Tiro la granada No ha hecho nada La granada O sea me jode Porque es que no ha hecho Nada realmente La puñetera granada Vale Bueno Vamos cogiendo Voy a tirar la granada Que realmente Bueno Va a pegar por ahí No sabemos ni si hace algo Pero bueno Que va a estar por ahí La granada y punto Vale Venga Ahí vamos a por la barrera Vamos bastante ligeritos Contra la barrera Vamos a poder Reventarla pronto Si Vale La verdad es que El granadero Lo veo bastante Polivalente Por resistencia Y por la granada Esa que mete Lo veo bastante útil El tanque Por ejemplo Me decepciona bastante El tanque que tenemos Y aparte que es caro Es caro sacar el Bueno Vamos a ver esto Tenemos aquí Por nueva ubicación Una nueva ubicación Desbloqueada Metedlo todo En el autobús Chicos Vamos Deprisa Vale Y pasa uno Son esos científicos Será mejor que nos vayamos Estaban huyendo de algo Vale De acuerdo Soltadlo todo Tenemos que irnos Y vienen ahí Pues hordas De zombies Vale Pues nada Vienen los muertos Vamos rápido Moveos Y este aquí Cuidado Porque este llega Si te descuidas No Vamos que ha llegado Y ha pegado un par de golpes Venga Bueno pues Ubicación nueva Pero bueno Ahora todavía No nos interesa Porque ya sabéis Que yo las estoy intentando Llevar al 100% Por cierto Aquí hay algo Ah vale Un vídeo Ah bueno Pero esto ya lo hemos visto Si esto Por si queremos Volver a ver el vídeo ¿No? Venga Pues vamos a seguir Por donde estamos Y vamos a ir Uff 40 Vamos a ir En orden A la 35 Entonces Vamos aquí Aquí no hay nada Donde pinchar Donde clicar Yo creo Vamos a esperar un poquito Para que así se regenere Un poquito El tema de De poder Llamar Compañeros Venga Seguimos Y zombie nuevo Vale Un zombie robusto Y poderoso Sus ataques Pueden hacer retroceder A los enemigos No Me viene bien Para nada Se les ve Bastante Duros Y echan a mis personajes Para atrás Bueno Granadero Lo bueno es que a lo mejor Si me echa para atrás Al granadero Puedo usar la granada Desde atrás No Pero es poquito Lo que le echa para atrás La verdad Ahí un barril Dando en el momento justo Vale Tenemos aquí algo El granadero La verdad No lo hemos aprovechado mucho Esta vez Lo de la granada Pero bueno Parece que revienta La granada Cuando le matan ¿No? Parece ser Vamos a tirar Un barrilito ahí Venga Vamos a Aquí aguantar Y aguantar Hasta que vayamos Consiguiendo algo A lo mejor Vamos a necesitar La ametralladora Del autobús Ahora cuando se pueda Entonces Bueno Con el Eso es Con el martillo Ahora reventa Y ya está Bueno Poco a poco Es resistente Pero no invencible Bien Vamos a por la barrera El barril Le voy a tener Medio que a punto Ahí, ahí Coger el acelerón Venga Otro Bien Vale, vale No ha hecho falta Ni que llegara El otro De la pala Pero bueno Bien, bien Eso es Vamos a la siguiente pantalla Bien Vale Supongo que será esta Si es en orden Sí Perfecto Vale Tampoco veo nada Con lo que interactuar Así que Bueno El pájaro Podemos Hacer que se vaya Básicamente ¿No? Eso parece Venga Ahora saltamos a uno Para que vaya por este Venga Ahí Placa Placa Y ahora Eso Al granadero Y al mecánico El granadero Ahí Va a tirar la granada Ish Bien Pero yo creo que no ha No ha servido Porque no ha dado En el sitio Correcto Vamos a tirar un barril A estos Aunque los barriles A estos Les hace poco Pero bueno Parece que si los están Frenando un poco Por lo menos Algo es algo Vale Es un zombie nivel 5 O sea Bastante duro Pero bueno Poco a poco Poco a poco Poco a poco Ya está Vale Esa Esa Es de lo peorcito Que hay en el juego ¿Vale? Vamos a tirar aquí Un barril No ha hecho nada O sea Hemos dado justo en medio De los dos Parece ser Venga Otro mecánico Vamos a Voy a tirar de depósito Venga Para poder llamar Porque como no llame A unos pocos Vamos a ir muy mal ¿Vale? Ahora sí que vamos De cara con la granada Eso es Esta vez la hemos usado Mucho mejor Vale El barril También está bien usado Yo creo que sí Vamos ahora con el mecánico Con la pala Que reviente un poquito Venga Seguimos Ahora vamos bastante bien ¿Vale? Ahora Con suerte Con todos los que son Van a pegar Muy buenos golpes A la barrera Y se la quitan En 0 Como vamos En segunditos Vale Vamos bastante bien Y la verdad es que Lo de que se cure El autobús Nos viene genial Siempre para conseguir Esas tres estrellas Y bien 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 Me encanta Como vamos La verdad es que Le agradezco Mucho El consejo Que me dieron De lo de Del tema De los mecánicos ¿No? Del tener dos mecánicos Porque cada vez Que sacas A un mecánico Se te cura El autobús En caso de estar mal ¿No? Vale No se si puede Dar varias veces A un cuervo Estaría bien Saberlo Vale No hay nada más Que hacer aquí ¿No? No se puede interactuar Con nada más Vale Vamos con el mecánico Buf Los policías esos Van a ser duros También seguro Vale Vale Los echan un poquito Para atrás Pero claro Es que no vamos A tener nada Que hacer contra ellos Seguro No recuerdo Muy bien Para que eran Estas cositas Venga Vamos a sacar Mecánico Esto para que era Vale Esto era El tiempo de carga De los personajes No es muy útil Por lo menos No lo veo ahora Como algo útil Vale Martillo Ahí Para los barriles Si ves Para los barriles Lo veo quizás Más útil Pero estos Pero estos Son muy duros Estos Tengo jodido Con esos Vale Venga El tanque Vamos a seguir Con barriles Ahí Esta pantalla La veo De quedarse Un pelín Atascado Uno Lo veo Bastante Jodido Vale Esto creo que era El tema de la furia Y bueno Me curo Venga Ahí Vamos Vamos con los barriles No estamos consiguiendo Nada de rabia Y si no conseguimos Rabia No vamos a poder Tirar la escopeta Que es lo que nos vendría Bien tener Vale O sea Estamos Mal No Lo siguiente Solo estamos consiguiendo Realmente La rabia Yo creo De los dos o tres Desperdigados Que salen ahí Es que Viene la policía Y no Estos polis No los matamos No los matamos Son demasiado duros Vale Creo que va a llegar Una horda Porque Me están reventando Vale Y este hubiera reventado Y me hubiera venido genial Que reventase Para Para poder Contra todos esos Lo veo Muy 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 jodido El vencer Esta pantalla Tal como van las cosas Vale Granada Tirar granada ahí Vale Eso ya lo he visto Más útil Vale Entonces Vamos a tirar Barril ahí Aún así No conseguimos Una mierda Vale Venga Aquí Tenía que haber sacado El otro Va a venir una super oleada Y lo vamos a tener Muy mal Pero muy mal Yo estoy por tirar La toalla Ahora mismo Y me jode Me jode Pero bueno No siempre se puede ganar Y está claro Venga Vale Bueno Si consiguieramos Más rabia Pues no estaría mal Vale Vamos a por este Mecánico Vamos curando A la vez que Nos están reventando Bueno Este está entretenido Con el autobús Así que no nos pega a nosotros Pero Mal 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 Porque viene La super oleada Vale Mal Porque viene La super oleada Estamos reventados ya Reventadísimos Dios Vamos a reintentar Vamos al mapa Vale No tengo combustible Entonces no puedo Reintentar A menos que vea un vídeo Y como que no me apetece Trágame un vídeo A ver Voy a mirar Conseguir De Buah Esto es para irte A un juego Vale Esto nada Ver un vídeo Para gasolina Esto tampoco Para valorar Tampoco Ver vídeos Para que te den dinero Vale Lo que si puedo hacer Es Aumentar ya El granadero Creo A 225 Me queda un poco Pero vamos a ir A mejorarle Al granadero Desde luego Si Quizá Al tanque No lo estoy viendo Tan útil Creo que me quedaría Mejor Con el de la escopeta Porque hombre Le puedes sacar En un momento dado Siendo de 20 Vale Entonces yo creo Que voy a poner a este En vez de al tanque Yo creo que si Que ahora mismo Le veo quizá Más útil Vale Que tenemos por aquí Nada Esto disponible Para comprar Vale De momento Nos vamos a aguantar Un poco Como vamos No nos vamos A poner Muy Muy locos No estoy usando Mucho la polia Así que no me voy a gastar Ahora dinero en ella Porque El plan El de las granadas Quizá le uso más Vale Creo que aquí Lo tenemos Todo metido Todo hecho Vale Bueno Mis viciados Y viciadas Creo que voy a dejar El vídeo aquí De momento Total 20 minutitos Está bien de vídeo Que vayamos avanzando Un poquito Poco a poco Y nada Espero que os guste el juego Dejadme vuestros comentarios Por aquí abajo Y mañana más Y mejor Y mañana más Y mejor